Teoría de conjuntos, parte 1. Para adentrarnos en el fascinante tema de la teoría de conjuntos, empezaremos por conocer algunas definiciones básicas. 1. Noción de conjunto. Se entiende por conjunto a la reunión, colección o agrupación de objetos reales o imaginario denominándose a estos elementos del conjunto. Ejemplos. Los países de Latinoamérica. Las maravillas del mundo. 2. Notación de un conjunto. Los objetos que conforman un conjunto son llamados elementos, los cuales se encuentran encerrados entre llaves y separados por punto y coma. A los conjuntos, por lo general, se les denota por alguna letra mayúscula. Ejemplos. El conjunto A formado por los números primos menores que 20. El conjunto M formado por los dedos de la mano. El conjunto P formado por los días de la semana. 3. Relación de pertenencia. Si un elemento está en un conjunto, diremos que pertenece a dicho conjunto. Caso contrario, diremos que no pertenece a dicho conjunto. La relación de pertenencia se da exclusivamente de elemento a conjunto. Ejemplo. El conjunto N formado por los elementos 3, subconjunto 2 y 5. Entonces podemos decir. 3 pertenece al conjunto N. 2 no pertenece al conjunto N. 5 pertenece al conjunto N. 4. Cardinal de un conjunto. Nos indica la cantidad de elementos diferentes que tiene un conjunto y se denota por. Ejemplos. El conjunto A formado por un solo elemento, tiene como cardinal 1, entonces A es un conjunto unitario. El conjunto B formado por dos elementos, tiene como cardinal 2, entonces B es un conjunto binario. El conjunto C formado por tres elementos, tiene como cardinal 3, entonces C es un conjunto ternario. El conjunto E, que no tiene elementos, tiene como cardinal 0, entonces D es un conjunto vacío o nulo. 5. Diagramas de Ben Euler. Es la representación gráfica de un conjunto, a través de regiones planas limitadas por curvas cerradas. 6. Determinación de un conjunto. 1. Por extensión o en forma tabular. Un conjunto queda determinado por extensión, cuando se nombra explícitamente a cada uno de los elementos que conforman el conjunto, permitiendo de esta manera saber cuántos elementos tiene. 2. Por comprensión o en forma constructiva. Son aquellos conjuntos en la cual se mencionan las características o propiedades de los elementos que la conforman. Ejercicio 1. Dado el conjunto A, 3x al cubo, tal que x pertenece a los números enteros positivos y x es menor a 5, calcule la suma de los elementos del conjunto A. Resolución. De la condición de que x pertenece a los números enteros positivos y x es menor a 5, los valores que puede tomar x son 1, 2, 3 y 4. Luego hallemos los elementos de A. Si estos tienen la forma de 3x al cubo, reemplazando para todos los valores de x, los elementos de A serán 3 por 1, 3 por 8, 3 por 27 y 3 por 64. Una vez obtenidos los elementos de A, podemos sumarlos. Obteniendo como resultado que la suma de los elementos del conjunto A es igual a 300. Ejercicio 2. Dado el conjunto H, 2x más 1 entre 2, que pertenecen a los números enteros, y x es mayor que 1, pero menor que 5, calcule la suma de los elementos del conjunto H. Resolución. De la condición de que x es mayor que 1, pero menor que 5, hallemos el rango de valores que tienen los elementos de H, dando forma a la condición. Entonces los elementos de H serán 2, 3, 4 y 5. Sumando los elementos tenemos que la suma de elementos de H es igual a 14. Ejercicio 3. Dado el conjunto B, x más 3, tal que x pertenece a los enteros positivos, y x al cuadrado es menor a 25, calcule la suma de los elementos del conjunto B. Resolución. De la condición de que x al cuadrado es menor que 25 y de que x pertenece a los enteros positivos, hallamos los valores que puede tomar x, y estos son 1, 2, 3 y 4. Entonces los elementos de B, reemplazando los valores de x, serán 4, 5, 6 y 7. Una vez obtenidos los elementos de B, podemos sumarlos, obteniendo como resultado que la suma de los elementos de B es igual a 22. Ejercicio 4. Determine por extensión el conjunto A, x menos 1, tal que x pertenece a los enteros, y x es mayor que 4, pero menor que 9. Resolución. Dado que x pertenece al conjunto de los números enteros, los valores que toma son 5, 6, 7 y 8. Reemplazando los valores de x en la forma del elemento, en el conjunto A, los valores que toma son 4, 5, 6 y 7. Entonces, el conjunto por extensión será Ejercicio 5. Determine por comprensión el conjunto B de elementos 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Resolución. Los elementos del conjunto B se podrían expresar de la siguiente forma. 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5, 3 por 6, 3 por 7 y 3 por 8. Donde los valores 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 se reemplazarían por una variable. Luego, especificamos el conjunto de números al cual pertenece la variable y describimos el rango de valores que toma la variable. Para nuestro caso será del 2 al 8. Entonces, el conjunto B por extensión queda expresado por comprensión de la siguiente manera. Ejercicio 6. Determine por extensión el conjunto A, x al cuadrado menos 1, tal que x pertenece a los enteros. Y x es mayor que 4, pero menor que 9. Resolución. Dado que x pertenece al conjunto de los números enteros, los valores que toma, según la condición, son 5, 6, 7 y 8. Reemplazando los valores de x en la forma del elemento, x al cuadrado menos 1. Los elementos son 24, 35, 48 y 63. Entonces, el conjunto por extensión será Ejercicio 7. Determine por comprensión el conjunto B de elementos 12, 20, 30, 42, 56, 72, 90. Resolución. Los elementos del conjunto B se podrían expresar de la siguiente forma. 3 por 4, 4 por 5, 5 por 6, 6 por 7, 7 por 8, 8 por 9 y 9 por 10. Donde estos productos podrían ser reemplazados por una expresión del producto de dos variables consecutivas. De la forma x por x por x más 1. Luego, especificamos el conjunto de números al cual pertenece la variable y describimos el rango de valores que toma, la variable. Para nuestro caso será mayor a 2, pero menor a 9. Entonces, el conjunto B por extensión queda expresado por comprensión de la siguiente manera. Ejercicio 8. Sabiendo que el cardinal del conjunto A es igual a 1. Calcule B menos A. Resolución. Por definición sabemos que el cardinal de un conjunto representa la cantidad de elementos diferentes que tiene dicho conjunto. Al ser el cardinal 1, quiere decir que solo existe un único elemento diferente, entonces podemos concluir que todos los elementos del conjunto A son iguales entre sí. De las igualdades despejamos A y B. Obteniendo que A es igual a 3 y B es igual a 7. Entonces, B menos A es igual a 4. Ejercicio 9. Dado los conjuntos M y N. Calcule el producto de los cardinales de M y N. Resolución. Ya que los conjuntos M y N están expresados por comprensión, habrá que determinarlos por extensión, para conocer el número de elementos que tienen y conocer su cardinal. Para el conjunto M. Por la forma de la condición. Los valores que puede tomar y que cumplan con la condición son 1, 2, 3 y 4. M tiene 4 elementos diferentes, entonces el cardinal de M es 4. M tiene 5 elementos diferentes, entonces el cardinal de M es 5. Entonces el producto de los cardinales es igual a 20. Ejercicio 10. Dados los conjuntos A y B. Si el cardinal del conjunto A es igual al cardinal del conjunto B y ambos iguales a 1. Calcule A por B. Resolución. Del conjunto B. Si el cardinal de B es igual a 1, quiere decir que tiene un solo elemento diferente. Por lo tanto, los elementos que muestra el conjunto son iguales. Despejando de la igualdad, tenemos que B es igual a 18. De igual manera, para el conjunto A que tiene cardinal 1, tiene un solo elemento diferente. Por lo tanto, los elementos que muestra el conjunto son iguales. Despejando de la igualdad, tenemos que A es igual a 19. Luego el producto de A por B es igual a 342. Gracias por ver este video y no olvides suscribirte a nuestro canal Educación Matemática. Darle me gusta al video si fue de tu agrado y activar notificaciones. Hasta la próxima.